Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 153 al 159 No importa cuán animado se vuelva el mundo pirata exterior, eso no afecta a la isla Pokémon. Actualmente, la isla Pokémon está bien organizada. Si bien los cambios no son trascendentales, si son significativos en comparación con hace una semana. Temprano por la mañana en la zona residencial, mamá, me voy con Shellos. Una niña salió corriendo de su casa con un Shellos rosa en sus brazos. Los Shellos son de color rosa y azul, resultado de diferentes hábitats. Los Shellos rosados provienen de aguas más cálidas, mientras que los Shellos azules provienen de regiones más frías. En el mundo Pokémon, los Shellos azules están disminuyendo debido al calentamiento global, mientras que los rosados están aumentando. Como la isla Pokémon aún no ha implementado una regla de cambio de temporada, permanece en un ambiente cálido durante todo el año, lo que significa que aquí solo aparecen Shellos rosados. Wow. Shellos movió la cabeza. No le disgustaba caminar, pero era demasiado lento. Pasear por el parque estaba bien, pero las caminazas diarias eran demasiado agotadoras. Tómatelo con calma y no compres nada innecesario. La madre de la niña gritó desde la puerta mientras veía a su hija salir corriendo. La niña no respondió y ya se dirigía hacia la calle de comida cercana. Tía May, dos brochetas de carne de agua, agua, por favor. Wow. La niña ya había olvidado el consejo de su madre y le pidió a un vendedor cercano agua, agua, carne. Shellos tiró de la ropa de la niña, recordándole las palabras de su madre, pero ella estaba demasiado tentada como para preocuparse. May. Un niño la llamó desde atrás. La niña se giró y vio al hijo de su vecina. Wow. El niño sostenía un Swirlix. Al ver el Shellos de la niña, Swirlix se emocionó y se retorció en los brazos del niño para acercarse a su amada. Shellos y Swirlix pertenecen a diferentes grupos de huevos, pero aún pueden apreciar el encanto del otro. ¿No puede ser más reservado? El chico suspiró, tratando de calmar a su Swirlix, luego se apresuró a acercarse a May. ¿Quieres un poco de carne de agua y agua? Puedo comprártela. No, mamá dijo que no tomaras cosas de los demás. ¿Por qué estás afuera hoy? ¿No te dijo tu papá que entrenaras con Swirlix? May se alejó un poco molesta. El chico, Faye, era conocido por su nariz mocosa, algo que May, a quien le encantaba la limpieza, no soportaba. ¿Cómo puedes decir eso de Swirlix? Tú tampoco eres reservada. La voz de otro niño intervino. Esta voz era más madura, y su Pokémon era un Duskull de aspecto tranquilo, también del grupo de huevos amorfos. Hola, Shi, hoy también estás fuera. May se sonrojó al ver a Shi, tan limpio y ordenado, y se acercó. Sus Shellos bajó tímidamente la cabeza al ver a Duskull. Las relaciones aquí eran bastante evidentes. Mi tía en la tienda amistosa dijo que hoy tendrán un nuevo artículo llamado Pokéball. Puede contener Pokémon para que sea más fácil de transportar. Shi dijo con orgullo, levantando la barbilla. May respondió instintivamente, mencionando que lo había escuchado de su padre, lo que hizo que la expresión de Shi se endureciera. ¿Qué? Mi papá no me lo dijo. Mi mamá solo me mandó a hacer compras para Año Nuevo. Shi estaba molesto. Su padre no se lo dijo y se perdió un tema que compartía con May. No solo eso, sino que el evento de Año Nuevo abrirá a Alliance City a los visitantes. Muchos de Fishman City vendrán. Shi añadió, mirando a May, que parecía emocionada. Estaba satisfecho, sabiendo que no tenían esa información. Vaya, habrá mucha gente entonces. Shi se sorprendió. Alliance City parecía vacía en comparación con Battle 7, a pesar de que recientemente se había vuelto más poblada. Sí, Ciudad Yohin tiene millones de habitantes. Hace tiempo que quieren visitar Ciudad Alianza. May apretó los puños, ansiosa por ver las sirenas de las que solo había oído hablar en las historias. Todos celebrarán el Año Nuevo juntos. El líder de la alianza formó recientemente un equipo de mil miembros para mantener el orden, y Fishman City enviará a más de 10.000 agentes. Shi dijo con los brazos cruzados, luciendo como un pequeño adulto. Por cierto, Shi, ¿dónde está tu papá? Mi padre no está de servicio, probablemente esté pescando en el mar. Mucha gente pesca allí ahora y la ha hecho algunos amigos que pescan juntos y venden sus capturas. Shi reveló casualmente un pequeño secreto sobre su padre. Los tres niños charlaron mientras se dirigían a la tienda amistosa en el norte. En el camino, conocieron nuevos amigos y sus Pokémon saludaron a los conocidos del parque. Mientras tanto en el mar al norte de la base de la alianza, muchos hombres pez y sirenas nadaban hacia Ciudad Alianza. Como el tren marítimo aún no estaba construido en la isla Pokémon, los habitantes de Ciudad Yohin tenían que nadar si querían visitar la Tierra. Este viaje fue largo, y tomó de 3 a 5 horas incluso a la velocidad de un Yohin. El evento de Año Nuevo abriría a Alianza City durante una semana, comenzando 3 días antes de Año Nuevo. Temprano en la mañana, los habitantes de Fishman City, emocionados y con sus identificaciones en la mano, nadaron hacia Alianza City. Las identificaciones eran esenciales, ya que utilizaban moneda virtual para las transacciones. Se podían ver miles de hombres pez y sirenas, y esta era solo la primera oleada. Seguramente venderían más. Ayanza City estaría llena de actividad. En Año Nuevo, albergaría al menos a un millón de personas, lo que crearía un ambiente animado. Aunque Ayanza City era grande, el 75% todavía estaba formado por llanuras sin desarrollar, lo que demostraba la necesidad de más mano de obra durante tales eventos. Actualmente, con sucursales abiertas en Four Seas y Grand Line, los miembros de Alianza estaban dispersos y supervisaban varias sucursales. Solo cuando los robots del Dr. Vegapunk estuvieran listos, liberarían mano de obra. Por ahora, se asignaron mil miembros para el mantenimiento del orden de Año Nuevo, gracias a la afluencia de antiguos esclavos que juraron lealtad después de leer el periódico. Descripción general de Ayanza City en Ciudad Alianza había unos 8.500 miembros de reserva, de los cuales 1.500 eran empleados oficiales. En Isla Pokémon había 2.000 personas, 1.000 para el equipo de seguridad y 1.000 para los departamentos no combatientes. El departamento no combatiente más grande, dirigido por Tesoro, era el departamento financiero, que manejaba los ingresos de 5 sucursales. A continuación estaba el departamento médico, dirigido por Reizu, un foco importante para Dak. Él personalmente reclutó a muchos médicos de la isla Drum, aunque extrañaba a Iluluki Chopper. Los 8.000 restantes estaban en el departamento de inspección, dirigido por Bellamy y Jin, para garantizar la seguridad y la equidad en las operaciones de la sucursal. Los mares del norte y del oeste tenían 2.000 miembros cada uno, el mar del este 1.000 y el mar del sur 1.500. Bater 7 tenía 500 y el archipiélago Sabaody 1.000. Los números de Sabaody parecían bajos, pero Lapras y Sceptile lo custodiaban y se concentraban en inspecciones encubiertas. Bater 7 se convirtió casi por completo en una ciudad Pokémon, con residentes que se supervisaban mutuamente, lo que redujo la necesidad de un equipo de inspección. Los 1.000 hombres de Sabaody estaban liderados por el escuadrón de hombres Pez de Jinbei, muchos de ellos pertenecientes a los antiguos Piratas del Sol, con un poder de combate equivalente a 3.000.500 hombres. Jinbei, un señor de la guerra del mar con una recompensa de 250 millones de vallas, no tenía rivales en Sabaody. Ahora que la mayoría de los piratas habían sido expulsados al nuevo mundo por la alianza y la armada, Grand Line era más seguro que Four Seas. Sin embargo, Sabaody todavía tenía otros elementos malos que necesitaban atención. El desarrollo de la alianza Pokémon, tanto en el mundo pirata como en la isla Pokémon, había entrado en una trayectoria estable. Ahora, solo necesitaban centrarse en ganar dinero. Nadie podría haber predicho dónde se trasladaría la sede del gobierno mundial. Se trasladaron al principio y al final de Grand Line, frente a la antigua ubicación de Mariejois, en la cima de Red Line, cerca de Reverse Montan. La situación actual del gobierno mundial era desesperada. Con solo un puñado de dragones celestiales restantes, estaban desesperados y temían que la alianza Pokémon pudiera venir a exterminarlos por completo. Este temor impulsó a los cinco ancianos a rescindir las recompensas impuestas a la alianza Pokémon y a retirar todas las medidas adoptadas contra ellos. En resumen, habían capitulado. El gobierno mundial, actuando ahora como una tortuga escondida en su caparazón, evitó hacer apariciones en los mares, dejando a sus naciones miembros en gran medida sin supervisión. Los países miembros más débiles y pobres, aunque insatisfechos, tenían demasiado miedo de protestar, por temor a represalias de los dragones celestiales, que todavía controlaban una vasta riqueza. En una lujosa oficina temporal, se reunieron los cinco ancianos, acompañados por el líder de los caballeros sagrados, Grinko. No provoques más a la alianza Pokémon. No somos rivales para ellos. Ese esceptile me derrotó sin esfuerzo, dijo Grinko, cubriéndose el ojo derecho cegado. Nadie podría entender el poder abrumador al que se enfrentaba a menos que lucharan contra ese lagarto verde. Estás sugiriendo que nos traguemos nuestro orgullo. ¿Cómo pueden los dragones celestiales mantener su dignidad si... Warkuri, el anciano calvo con bigote, golpeó su mano sobre el escritorio con ira. ¡Cállate! Estamos casi extintos, y todavía hablas de dignidad. Un joven superviviente de los caballeros sagrados saltó sobre el escritorio, señalando y maldiciendo a Warkuri. Cinco de ustedes retenidos por una giratina, y tienes el descaro de hablar de dignidad. Si no puedes hacer el trabajo, timite y déjame a mí. Los dragones celestiales nunca fueron conocidos por ser razonables. Eran similares a Charles, el que Zoro casi mató en Sabaody, en temperamento, diferenciándose solo en su fuerza. Los pocos dragones celestiales sobrevivientes estaban mentalmente nerviosos, lo que los llevaba a estallidos frecuentes. Preservar nuestras vidas es primordial. Todo lo demás viene en segundo lugar. Si quieren provocar a la alianza Pokémon, háganlo sin arrastrarnos hacia abajo, agregó otro sobreviviente de los caballeros sagrados. Basta. El señor Ima ha tomado una decisión. No podemos competir con la alianza Pokémon. Nuestra prioridad es acabar con todas las naciones miembros rebeldes y aumentar sus tributos. Utilicen estos fondos para reconstruir, dijo Musjuro con los brazos cruzados alrededor de su espada. ¿Y qué pasa con la Marina? Siguen pidiendo más fondos, le preguntó Bit, el anciano rubio, a Musjuro. Y el ejército revolucionario se está volviendo más audaz con nuestras fuerzas dispersas. La Marina, puede que ya se haya aliado con la alianza Pokémon, la expresión de Saturno se ensombreció. La Marina había ignorado repetidamente las órdenes de actuar contra la alianza Pokémon, y su demora durante el ataque de Mariejois fue demasiado notoria. Aunque ese sea el caso, no podemos cortar lazos con la Marina todavía. Los necesitamos para estabilizar a las naciones miembros y controlar a los piratas. No podemos permitir que la alianza Pokémon gane más fuerzas, dijo Mar sacudiendo la cabeza, resaltando el precario equilibrio que necesitaban mantener. Dales algunos fondos, unos cuantos miles de millones de vallas deberían ser suficientes. Con los disturbios actuales, afirman que necesitamos reclutar más tropas, sugirió Musjuro con indiferencia. Se han llevado al Dr. Vegapunk con su investigación. Ahora puede que esté trabajando para la alianza Pokémon suspiró Grinku, reflexionando sobre su precaria situación. No les quedaba nada más que dinero. Deja que se filtre el intento de los piratas bestia de Kaido de capturar Pokémon. Deja que luchen, propuso Beat, tratando de instigar un conflicto entre sus enemigos. Olvídense de Kurozumi y Orochi. Necesitamos concentrarnos en nuestra propia supervivencia, asintió Mars, dando por finalizada la reunión. Isla Pokémon Duck levantó una ceja, sorprendido de ver que los cuatro gerentes de sucursal que convocó ya tenían compañeros Pokémon. Galdino se había asociado con un Zangoose, mostrando un movimiento combinado al que llamaron armadura Zangoose, donde Zangoose se puso una armadura de cera. El señor Tanaka se había asociado con un Arbok, combinando sus habilidades de fruta nadadora con la constricción y el veneno de Arbok para ataques furtivos. Mikita tenía un Braviary, y aprovechaba su fruta ligera para mejorar la velocidad de Braviary. Bacarat, por otro lado, tenía un Lapras, aunque Dad no podía ver inmediatamente su sinergia, considerando que su fruta suerte suerte podría mejorar potencialmente las habilidades de cualquier Pokémon. Sus Pokémon eran de nivel azul, en su mayoría de nivel 40, lo que indicaba que eran adultos maduros de su especie. Si bien su fuerza era promedio para Grand Line, eran más que capaces de defender las sucursales de Nord Blue junto con sus entrenadores. Una vez cubiertas sus necesidades de Pokémon, Duck planeó destinar las ganancias recientes a gastos futuros, en particular a la anticipada compra a gran escala de huevos Pokémon por parte del ejército revolucionario. Esa misma noche, Ponclay le informó a Duck que un exoficial del ejército revolucionario había llegado a la sucursal de Sabaody. Curioso y desconcertado por el término exoficial, Duck corrió a la sucursal, solo para reconocer la figura alta con una capa gris verdosa como Bartolomeu Kuma, sosteniendo a una niña, Jewell Riboney. ¿Estás aquí por la enfermedad de las escamas de Zafiro? Preguntó Duck, comprendiendo el propósito de Kuma. Sí, respondió Kuma, ligeramente sorprendido pero no impactado por la pregunta de Duck. Aunque no había mencionado antes la enfermedad de Bonei, las capacidades de la alianza Pokémon y la habilidad del misterioso líder de la alianza para destruir a Mariejo y sigilosamente hicieron que no fuera sorprendente que Duck pudiera identificar la condición de Bonei de un vistazo. Duck se quedó en silencio, no porque no estuviera dispuesto a ayudar, sino porque no podía determinar la causa de la enfermedad. La enfermedad de las escamas de Zafiro era una dolencia en la que la exposición a la luz del sol y de la luna hacía que la piel se convirtiera gradualmente en escamas azules. Esta enfermedad era desconocida, incluso en el mundo Pokémon. Si fuera una condición de estado normal, una curación completa podría resolverla fácilmente. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio, dijo Kuma, pensando que la vacilación de Duck se debía a preocupaciones sobre el pago. Kuma parecía bastante desaliñado por viajar con Bonei y no parecía particularmente rico. Probemos lo primero, dijo Duck, reflexionando un momento antes de sacar un frasco de fuleal. Kuma colocó a la pequeña Bonei frente a Duck, quien roció la solución sobre ella. Sin embargo, las formaciones cristalinas cerca de sus ojos permanecieron inalteradas, lo que indicaba un fallo. La enfermedad no era un estado normal. Esto dejó a Duck pensando profundamente sobre qué objeto podría curar esta peculiar enfermedad. Había Pokémon legendarios capaces de tales hazañas, como el fuego sagrado de oro, la fuerza vital de Celebi o Xernias, o las habilidades de conceder deseos de Hirachi. Sin embargo, Duck no podía permitirse el lujo de convocarlos directamente, por lo que consideró elementos derivados de sus poderes. Finalmente decidió utilizar una versión debilitada del fuego sagrado de Entei, con la esperanza de que curase eficazmente a Bonei sin abrumarla. No eligió el fuego sagrado de oro debido a su mayor intensidad, lo que podría ser demasiado para que la joven pudiera manejarlo. Es una llama producida por un Pokémon legendario. Teóricamente debería erradicar la causa de la enfermedad. Sin embargo, es un objeto precioso, comparable a algo que podría traer a alguien de vuelta de entre los muertos, explicó Duck mientras invocaba el fuego sagrado de Entei. Una suave llama amarilla apareció en la mano de Duck, exudando calidez sin ningún tipo de calor. Kuma colocó el palo de goma en la boca de Bonei para evitar que se mordiera la lengua de dolor. Sujetenla con firmeza, ordenó Duck, acercando la llama de Bonei. Para su alivio, Bonei respondió positivamente a la llama, sintiéndose reconfortada en lugar de dolida. Observaron como las formaciones cristalinas alrededor de sus ojos se disolvían gradualmente. Duck continuó usando el fuego sagrado en Bonei, asegurándose de que la enfermedad fuera erradicada por completo. Lleva a Bonei al centro Pokémon en la isla Pokémon. Hay muchos médicos expertos de la isla Dromayi para revisar su estado. Por ahora, puedes quedarte en la isla y relajarte, sugirió Duck, sin estar del todo seguro de si el tratamiento estaba completo. Confiaba en que el equipo médico de la isla Pokémon se encargaría de cualquier problema restante. Justo cuando Duck terminó con Kuma, Pongla y lo contactó. ¿Qué está pasando? Se están extendiendo rumores de que los piratas de las bestias están capturando a nuestros Pokémon y reclutando nuevos entrenadores, informó Bonei. Probablemente sea una maniobra del gobierno mundial. Le pediré a Robin que consulte con Morgan. No hay necesidad de preocuparse por ahora, respondió Duck, sospechando de inmediato la fuente de los rumores. Si bien era plausible que Kaido codiciara Pokémon, dada su fascinación por los animales extraños y las frutas del diablo Zoan, Duck estaba más preocupado por la posible interrupción. Ahí, si tan solo tuviera a Rayquaza, reflexionó Duck después de colgar. Con Rayquaza, podría enfrentarse a Kaido con un nivel de poder similar. Sin embargo, Giratina no podía mantener su forma de origen fuera de su reino. Podía comprar un orbe de platino por 10.000 Pokémoneras, lo que le permitía a Giratina cambiar de forma de voluntad, pero no podía justificar el gasto cuando la forma actual de Giratina ya era dominante. Mientras Duck pensaba en sus próximos movimientos, Robin le informó. Los piratas de las bestias estaban efectivamente cazando Pokémon en el nuevo mundo, pero aún no habían capturado ninguno, ya que el territorio de Barbablanca era la única zona con Pokémon hasta el momento. Envía a Sceptile para que se encargue de Kaido. Lapras puede ayudar contra las calamidades, decidió Duck. Aunque Sceptile solo podría no ser suficiente, Lapras podría proporcionar apoyo adicional, con Darkrai como respaldo si fuera necesario. Robin, infórmale a Tesoro que planeó establecer una nueva tienda en Wano. Él debería seleccionar personal capacitado, pero yo también reclutaré personal local, instruyó Duck. Al tratar con los piratas de las bestias y Kurozumi Orochi, los samuráis de Wano probablemente estarían agradecidos. Duck es muy consciente de la situación en el país de Wano. La gente aquí vive en una situación desesperada. Ser el objetivo de Kaido es bastante desafortunado, pero también tener que lidiar con un conspirador ambicioso como Kurozumi Orochi y un gobernante sin cerebro como Kozuki Oden es demasiado. Cuando Duck llegó por primera vez a este mundo, pensó en cómo salvar el país de Wano. Sin embargo, abandonó rápidamente esta idea por dos razones. No tenía fuerzas en ese momento. Decidió que si la casa de cría Pokémon quería hacer negocios, no debería interferir con los asuntos del mar. A menos que Orochi y los piratas de las bestias los provocaran activamente, la casa de cría no actuaría. Pero ahora hay una razón para actuar. Si volvemos a sufrir pérdidas como la última vez, tendremos que saquear a Orochi y a los piratas bestia cuando los derrotemos. Esto nos permitirá ampliar nuestras tiendas y centros Pokémon de manera significativa, pensó Duck mientras abría la puerta de la casa de crianza. Más allá de la puerta había una tierra estéril. El país de Wano, Udon, el campo minero de prisioneros y el territorio de la reina, una de las tres calamidades. Este sería el punto de partida para que Duck ganara los corazones de la gente del país de Wano. Aunque Duck ahora podría traer a Sceptile y derrotar públicamente a Kaido y Kurozumi y Orochi frente a la gente del país de Wano, esto no lo pondría en la posición de rectitud. Sin el apoyo y la gratitud de la gente de este país tradicionalmente aislacionista, sería muy difícil establecer un punto de apoyo para Bredding House. Sin embargo, si consiguiera el apoyo del pueblo, este estaría dispuesto a dar su vida por la casa de cría. Las fuerzas en el país de Wano se pueden dividir en tres grupos. Los restos del clan Kozuki, liderado por los nueve vainas rojas Shishimotsuki Yasuie, incluidos antiguos matones sometidos por Oden y líderes Yakuza como Yogoro de las Flores. La gente común que, ignorante de la verdad, sigue ciegamente a quien se sienta en el trono del Shogun, creyendo que los desastres se deben únicamente a los piratas de las bestias. Los objetivos que Duck pretende eliminar. Kurozumi y Orochi, la familia Kurozumi y los piratas de las bestias. La razón principal de Duck para aparecer en Udon fue encontrar a Yogoro de las Flores. Conquistarlo significaría obtener el control de todo el submundo Yakuza en el país de Wano. Aunque Yogoro solo comanda 200 samuráis, su reputación le permite movilizar a 5000 guerreros. A pesar de que lo etiquetan como Yakuza, Yogoro es una persona genuinamente buena, amigable con la gente y muy respetado. Incluso Oden lo admiraba y era conocido como un hombre caballeroso en su juventud. Sin embargo, Yogoro fue encarcelado por negarse a someterse a Kaido y Orochi. Diez años después, se convierte en una sombra de lo que fue, un cobarde dispuesto a morir en prisión hasta que Luffy reavive su espíritu de lucha. Al ver esperanza, se une nuevamente a la lucha. Yogoro solo ha estado en prisión durante diez años, por lo que no debería estar completamente desmoralizado. Solo necesita ver esperanza, reflexionó Duck, frotándose el cuello. Abrió una puerta en el aire y la atravesó, desapareciendo. En las profundidades de un túnel minero, un anciano con un mechón de pelo azul y gafas de sol estaba cincelando la pared de la roca. ¿Te has rendido? Preguntó de repente una voz desde atrás, lo que hizo que Yogoro de las flores se detuviera. Se giró y vio a un joven de cabello verde parado allí. Sin embargo, lo que primero llamó la atención de Yogoro fue que esta persona no tenía cadenas ni grilletes. No es un prisionero. Jovencito, no pareces alguien de los piratas de las bestias dijo Yogoro con calma, ajustándose las gafas de sol. Si fuera él diez años después, podría haberse asustado muchísimo, pero ahora, Yogoro no se dejaba intimidar tan fácilmente. Él es quien destruyó a Kaido y Orochi, dijo Duck, palmeando las dos pokeballs en su cinturón. Olvídalo dijo Yogoro, sacudiendo la cabeza después de evaluar a Duck. No sé cómo entraste, pero deberías irte antes de que te descubran. Yo vigilaré afuera por ti. Eso es lo único que puedo hacer. Yogoro salió del túnel con su pico, indicándole a Duck que se fuera. Duck no lo detuvo, solo lo vio salir y luego miró a su alrededor confundido. En ese momento, todos en la prisión estaban inconscientes, ya fueran prisioneros o guardias, todos yacían en el suelo. ¿Qué, está pasando? Preguntó Yogoro, dejando caer su pico y volviéndose hacia Duck al darse cuenta. No pensarás que me colé en secreto, ¿verdad? Duck extendió las manos y señaló al cielo. Lo siento, pero entramos sin ser vistos. Yogoro siguió el dedo de Duck y vio una extraña criatura flotando en el cielo. El punto clave era que el único ojo de esta criatura emitía una luz azul y sus manos se extendían como si estuviera usando alguna habilidad. Considerando que todos a su alrededor todavía estaban durmiendo, Yogoro adivinó rápidamente que la criatura en el cielo era la causa. ¿Qué es eso? Ese es Darkrai. La gente del mar lo llama el dios de las pesadillas, dijo Duck, colocando una mano sobre el hombro de Yogoro con una sonrisa. Dios de las pesadillas, murmuró Yogoro, apretando los puños. A partir de ese día, el país de Wano, conocido por sus supersticiones, comenzó a tener su propio dios. Media hora después, Kuri, Atamayama. Este solía ser el territorio de gánsteres y bandidos. Hace décadas, estos matones fueron sometidos por Oden y se convirtieron en sirvientes de la familia Kozuki. Asura Doji, uno de los nueve vainas rojas, es el líder aquí. Doji, a pesar de su notorio pasado, es muy carismático. Sometido por Oden, regresó para manejar a los bandidos, asegurándose de que no causaran problemas. Tras la muerte de Oden, Asura se ocultó y a menudo ridiculizaba y criticaba a los demás sirvientes, pero nunca se sometió a Kurozumi, Orochi ni a Kaido. Más tarde murió luchando para proteger a sus camaradas. Si la casa de cría pudiera asegurar el apoyo de Asura y Oro, la sucursal de la casa de cría del país de Wano sería la más segura del mundo pirata. En lo profundo de Atamayama, algo significativo estaba sucediendo. Dije que no tenéis permitido ir. Asura, un hombre gordo como un luchador de sumo, golpeó la mesa con ira, regañando a los cientos de guerreros que tenía frente a él. Estos guerreros se impacientaron y decidieron atacar Onigashima. Sin embargo, Asura creyó en la profecía de Toki e insistió en esperar a que Kinemon y los demás regresaran. Según la trayectoria original, Asura no pudo detener a estos guerreros, lo que resultó en su muerte y lo llevó a esconderse bajo el alias Shutenmaru, formando los ladrones de Atamayama. Pero Asura, comenzó a protestar un guerrero cuando escuchó una voz desde debajo de la montaña. ¿Por qué no vienes con nosotros? Dijo. Todos se giraron y vieron tres figuras, una alta, una mediana y una baja, acercándose. ¿Quién eres tú? Preguntó Asura, sacando su enorme espada. Ya que lo preguntaste sinceramente, un, Dak comenzó a responder instintivamente, pero rápidamente se corrigió, adoptando una expresión seria. Asura, ha pasado un tiempo, Yogoro de las flores dio un paso adelante para calmar la situación. ¿Quién es? No lo sé. Tan pequeña. Espera, mira sus tatuajes. Podría ser, tío Yogoro. Se quedaron atónitos los cientos de guerreros, incluido Asura Doji. ¿No había sido Yogoro asesinado por Orochi y Kaido hace 10 años? Jaja, no esperaba verte aquí, Asura, dijo una figura alta detrás de Dak y Yogoro, ajustando su sombrero de paja para revelar una cara con marcas de color azul verdoso. Kawamatsu. Kawamatsu fue encarcelado hace un año. Dak inicialmente se había olvidado de él, pero luego de que Yogoro le recordara las flores, decidió rescatarlo también. Convencer a Asura a través de contactos era casi imposible. Asura solo escuchaba a aquellos más fuertes que él. Para ganar su respeto y reconocimiento, uno necesitaba no solo ser fuerte sino también poseer un sentido de rectitud. Esto era así para todos, excepto para Oden, como Kaido. Debido a la interpretación de Oda, Oden fue representado como un personaje que desprestigiaba a los demás, con un currículum personal muy impresionante. Nacido con una fuerza extraordinaria, a los 0 años ya abandonaba a su niñera, a los 6 visitaba burdeles, a los 15 cogía a mujeres en los monasterios para formar un aren y a los 18 viajaba por el país de Wano reuniendo a los 9 vainas rojas y a un grupo de sirvientes. Dados esos antecedentes exagerados, Dak se enfrentó al mismo escepticismo de Asura. Aunque Yogoro y Kawamatsu estaban dispuestos a creer en la capacidad de Dak para enfrentarse a Orochi y Kaido, Asura no se convenció tan fácilmente. No le gustaba mucho la figura aparentemente frágil de Dak. Yogoro y Kawamatsu tenían dudas similares antes de presenciar el poder de Darkrai. Creían que una criatura tan poderosa que obedecía a Dak indicaba que este tenía una mayor fuerza. Sin embargo, Dak no era tan formidable físicamente, pero como entrenador era inigualable. Sintiéndose un poco incómodo, Dak decidió que era hora de invertir en fortalecerse. Esteptile, por favor convéncelo, dijo Dak, liberando a Esteptile de su Pokéball. Esteptile emergió y se tronó el cuello, encarándose con Asura. Los guerreros quedaron atónitos ante la repentina aparición de la criatura verde, incluidos Yogoro y Kawamatsu, quienes reconocieron que no era un ser común y corriente, similar al dios de las pesadillas. ¿Te estás burlando de mí? Se enfureció Asura. Esteptile dijo Dak. Esteptile asintió, reconociendo que en efecto despreciaba a Asura. En los agudos ojos de Esteptile, la capacidad de combate de Asura era solo el 70% de la de Nyauk. Antes de que Asura pudiera continuar con su perorata, Esteptile atacó. Un relámpago seguido de una andanada de ataques dejó a Asura desconcertado y derrotado en 15 segundos. ¿Qué? Asura se quedó mirando su espada rota, sin palabras. Nunca se había encontrado con un poder tan abrumador, ni siquiera por parte de Oden o Kaido. Él es Esceptile, conocido como el dios de la hoja de madera en el mar, explicó Dakayogoro y Kawamatsu, agregando aún más a la tradición del país de Wano. Ahora sabéis que nuestra alianza Pokémon tiene el poder de aplastar la tiranía de Orochi y los piratas bestia. Proclamó Dak dirigiéndose a los guerreros. Necesitaba pronunciar palabras que resonaran en los samuráis. Hoy en día, el país de Wano está en serios problemas. Tú conoces mejor que yo el estado de las tierras fuera de la capital de las flores. Los ciudadanos comunes no conocen la verdad y carecen de los medios para resistir. En tiempos como estos, los samuráis deben ponerse de pie y contraatacar. Como el samurái matador de dragones Ryuma, que enfrentó la amenaza del dragón sin miedo y salvó la tierra de la destrucción. Si los samuráis del pasado podían matar a un dragón, ¿por qué los samuráis de hoy no pueden cortarle la cabeza a Kaido? Si ahora los samuráis huyen, ¿quién más se levantará? Dak dio un paso adelante y su apasionado discurso conmovió hasta las lágrimas a muchos guerreros. Pero, ¿podemos realmente hacerlo? No podemos derrotar a Kaido. Estamos dispuestos a luchar, no tenemos miedo de morir, pero, no queremos morir en vano. Los samuráis no tenían miedo a la batalla, solo al combate sin sentido y sin resultados. Vuestra lucha es necesaria declaró Dak. Si no entendéis eso, ¿cómo podéis llamaros samuráis? No penséis en el resultado. ¿Tenéis otro camino aparte de la lucha? ¿Podéis soportar ver cómo el país de Wano se desmorona desde las sombras? Toma tus armas y prepárate para la guerra. La alianza Pokémon te trae la esperanza de victoria. Reunir a las fuerzas armadas del país de Wano era crucial, pero ganarse el corazón del pueblo era el siguiente paso. Esto era más sencillo. En esta sociedad feudal, el linaje de la familia Kozuki era un atajo para ganarse el apoyo del pueblo. Dak no necesitaba ganarse lentamente a la gente. Solo necesitaba llegar a un acuerdo con Iyori. A los 16 años, Iyori era conocida como Komurasaki, una famosa cortesana en la capital de las flores, pero estaba secretamente bajo la protección de Denjiro, uno de los nueve vainas rojas. Iyori actuó durante el día, por lo que Dak decidió esperar hasta el anochecer para encontrarla en la base de Denjiro, la familia de Kioshiro. Alrededor de las 10 de la noche, Iyori regresó a casa con una gran cantidad de dinero que había tomado de funcionarios corruptos para ayudar a los pobres en secreto. Buenas noches, princesa dijo Dak, sorprendiendo a Iyori. Se giró y vio a Dak sentado en un tatami. ¿Quién eres? ¿El líder de la alianza Pokémon? ¿Ah, sí? Me reconoces, eso hace las cosas más fáciles dijo Dak sonriendo. Le sorprendió que ella lo conociera, pero se dio cuenta de que no era extraño, dada su interacción con personas influyentes que podían acceder a los periódicos. ¿Por qué estás aquí? Sí. Tengo pensado abrir un criadero en el condado de Wano, pero ya sabes cómo es la gente de aquí. Sin su apoyo sería difícil hacer negocios, explicó Dak. No puedo ayudarte con eso. Lo entiendo. Estoy aquí para hacer un trato contigo. ¿Un trato? Sí, necesito que recuperes tu identidad y, después de la muerte de Orochi, te conviertas en el Shogun. Con el apoyo de los 9 vainas rojas y tu linaje legítimo, la gente se unirá a ti. Luego, implementa políticas para abrir el país de Wano y promover Pokémon. Tú, mi alianza se encargará de Orochi y los piratas de las bestias, dijo Dak directamente. Los ojos de Iyori se abrieron de par en par y, tras un momento de reflexión, asintió. Si puedes eliminarlos, me aseguraré de que todos acepten a los Pokémon. Ya no podemos permitirnos ser impotentes. Este trato fue totalmente beneficioso para Iyori. Ella creía que alguien capaz de destruir a Mer y Geo y se podría encargarse de los piratas de las bestias. Prepárate, tú y los 9 vainas rojas. Mañana, el país de Wano tendrá un nuevo futuro, dijo Dak mientras se marchaba. Mañana, tan pronto, mañana era 31 de diciembre, solo dos días antes del año nuevo. Si Dak le dejaba todo a Sceptile y Lapras, solo le llevaría unas horas. Aunque Kaido era fuerte, no era tan formidable como lo sería 10 años después, e incluso ahora, su nivel rondaba los 90, comparable al de jóvenes almirantes como Kuzan y Sakazuki. Este nivel de fuerza apenas fue suficiente para que Sceptile se divirtiera un poco, similar a como Kaido luchó por primera vez contra Luffy. Sin embargo, Dak planeó que Sceptile y Lapras solo se encargaran de Onigashima y Orochi. Las fuerzas de los piratas de las bestias estaban distribuidas en las 6 regiones del país de Wano, cada una con su propio contingente de piratas de las bestias. Las fuerzas de Ogoro y Asura se encargarían de esto. Usando sus habilidades psíquicas, Dak voló hacia Onigashima. Habiendo entrenado sus poderes psíquicos, había alcanzado el nivel 4, ahorrando 100.000 pokémonedas. Subir de nivel al principio no fue difícil. Más adelante, sería más fácil gastar dinero para subir de nivel. Los atributos físicos de Dak también habían mejorado hasta el nivel 5 a través de tareas diarias y entrenamiento, comparable al físico de Luffy durante la Guerra de la Cumbre. La batalla en el país de Wano se prolongó durante toda la noche y causó un gran revuelo. La mayor parte de la conmoción se produjo en las 5 regiones que se encuentran fuera de la capital de las flores. La aparición y participación de Yogoro de las flores, Asura y los otros samuráis atrajeron mucha atención. Esto resultó beneficioso para la batalla. Los nombres Tío Yogoro y Nueve Vainas Rojas inspiraron a muchos sirvientes y samuráis ocultos a presentarse y unirse a la lucha. La reina de la plaga fue asesinada gracias a los esfuerzos combinados de Yogoro, Asura, Kawamatsu y la llegada en medio de la batalla de Kikunojo. Tanto Asura como Kikunojo resultaron gravemente heridos. Otros campos de batalla también sufrieron grandes pérdidas, con miles de samuráis heridos y más de mil muertos. Sin embargo, estos samuráis demostraron una fuerza impresionante. Cada uno podía rivalizar con cientos de ellos en la región del paraíso. Los piratas de las bestias, que aún no habían consumido las frutas del diablo artificiales, eran menos numerosos y no tan poderosos, lo que permitió a los samuráis resistir con eficacia. Cuando se acercaba el amanecer, Yogoro y Kawamatsu llevaron a las fuerzas restantes a la capital de las flores para brindar apoyo. Sin embargo, la capital de las flores estaba inquietantemente tranquila. Cuando llegaron, Iyori ya había ascendido al puesto de Shogun con Denjiro a su lado. Según ellos, Darkrai, el dios de las pesadillas, ya había purgado a los miembros del clan Kurozumi de la capital. El grupo se concentró en Onigashima, pero allí se encontró con que la isla había desaparecido y que el mar estaba congelado o cubierto de hojas. Los guerreros, que llegaron demasiado tarde, se quedaron asombrados ante el paisaje marino transformado. Así, dos deidades más fueron inmortalizadas en las leyendas del país de Iwano. El dios del hielo lapras y el dios de la hoja esceptile. Una semana después de la ascensión de Iyori, se erigieron templos para los tres dioses y sus historias se registraron como textos históricos. Sin embargo, los relatos estaban plagados de imprecisiones debido a la falta de testigos de primera mano de su poder, lo que llevó a Iyori a escribir basándose en su comprensión. Dios de la pesadilla, Darkrai. Un dios con el poder de hacer que la gente duerma para siempre, eliminando silenciosamente a enemigos como Kurozumi y Orochi. Dios del hielo, lapras. Un dios poderoso e imparcial con la capacidad de congelar el tiempo y el espacio, casi matando a Yogoro y a los otros samuráis. Dios de la hoja, esceptile. Un dios fuerte y compasivo, maestro de la naturaleza y las plantas, y el mejor esparachín, que convenció a Asura Doji de unirse a la lucha contra Kaido. Sin que Dark lo supiera, Iyori consideró que no era necesario que él conociera estos detalles. Posteriormente, cada vez que Lapras visitaba Wano, la gente lo evitaba, lo que provocaba ocasionales ataques de llanto en el regazo de Dark. Estceptile, por otro lado, era reverenciado como el samurái más alto, superando incluso a Ryuma, adorado por el pueblo y frecuentemente adornado con flores y vallas, para su gran disgusto. Darkrai se convirtió en una figura utilizada para asustar a los niños y obligarlos a comportarse. Sin embargo, estos eventos se gestaron durante años. Alianza Pokémon Año 0, 31 de diciembre. Mañana será el primer día festivo de la isla Pokémon. El día de Año Nuevo. Hoy, la isla Pokémon abriría sus puertas al mundo exterior. No se trataba de una inauguración normal, sino de una invitación a personas seleccionadas que comprendieran las reglas y los valores de la casa de crianza y de Dark. Los piratas de Barba Blanca, los marines, Miaouk y otras figuras importantes ya habían recibido invitaciones de Bonklai. Neptuno también expresó su deseo de reunirse con Barba Blanca para explicarle la reubicación de la isla Yohin, sintiéndose en deuda con la protección de Barba Blanca. Además de estos grupos notables, el ejército revolucionario había planeado bien su visita. El huevo de Karasu había eclosionado y había nacido un Murkrow, lo que complementaba perfectamente su habilidad para transformarse en cuervos. El agudo oído de Murkrow también hizo que el altavoz de Karasu fuera innecesario, para su deleite. La exitosa eclosión de Murkrow indicó que el ejército revolucionario estaba listo para manejar una adquisición a gran escala de huevos Pokémon. Dragon había estado preparando fondos para esta compra masiva mientras también apuntaba al gobierno mundial. El 31 de diciembre, Dragon, acompañado de varios oficiales superiores, llegó con cajas de dinero. Dak, esta es la suma que hemos preparado para esta transacción, dijo Dragon, señalando a sus oficiales que colocaron varias cajas negras grandes frente a Dak. ¿Cuántos piensas comprar? Preguntó Dak, mirando el dinero con el ceño fruncido. La suma era enorme, fácilmente más de 100 mil millones de vallas. El Dragon respondió. Necesitamos 10 mil huevos de calidad verde y 200 huevos de calidad azul, lo que suma un total de 120 mil millones de vallas. 120 mil millones de berries, eso equivale a 120 mil Pokémon eras, suficiente para comprar un Pokémon legendario, pensó Dak, tentado pero cauteloso. ¿Te das cuenta de lo que significan 10 mil 200 crías de Pokémon? No era tarea fácil ocuparse de tantos Pokémon bebés. El incidente de Marineford fue un duro recordatorio del caos que podría causar. Dragon y su equipo habían investigado y tomado medidas. Hemos invertido 80 mil millones de vallas en la construcción de orfanatos y asilos de ancianos en todo el mundo, explicó Belovetti. Estos cientos de instalaciones, cada una con cientos o miles de miembros, servirán discretamente como centros de atención para las crías de Pokémon. Pokémon. La transacción se completó y la alianza Pokémon recibió 120 mil millones de vallas. Por cierto, ¿por qué no os quedáis todos en la isla Pokémon hoy? Sugirió Dak a los miembros del ejército revolucionario después de sellar una transacción tan importante. Mañana es año nuevo en la isla Pokémon y habrá mucha actividad. Puede que lo disfrutéis. Dragón miró a sus compañeros y luego asintió, estando de acuerdo. También tenía curiosidad por ver cuánto había evolucionado la isla Pokémon. Había oído que la isla Yohin había desaparecido y que el antiguo señor de la guerra del mar, Jinbe, ahora trabajaba para la alianza Pokémon. Dragón había sospechado durante mucho tiempo que la desaparición de la isla Yohin estaba relacionada con la alianza Pokémon. En ese caso, por favor espera un momento. Haré que Robin te lleve a Ciudad Alianza. Después de despedir al ejército revolucionario, Dak regresó a su habitación. La casa de crianza había reunido una cantidad significativa de fondos en los últimos dos días y Dak estaba listo para hacer algunos gastos sustanciales. Ayer, los marines habían gastado 7 mil millones de berries, probablemente extraídos de los fondos del gobierno mundial, comprando mil huevos Pokémon de calidad verde y 500 huevos de calidad azul, con un coste de 6 mil millones. Otros mil millones se utilizaron para comprar Pokéballs y diversos consumibles. Al parecer, habían desarrollado sus propios sustitutos de comida, por lo que ya no necesitaban comprar comida en la casa de crianza. El resto de los ingresos provino de la empresa durante los últimos dos o tres días, procedentes de varios puntos de venta, y ascendió a otros mil millones de berries. La reputación de la casa de cría era ahora sólida y los clientes pagaban por adelantado en lugar de más tarde. El dinero ya estaba en la cuenta. Déjeme ver. Salto. Dos millones de Pokémonedas. El balance del sistema mostraba dos millones de Pokémonedas. El almacén de la alianza también contenía una cantidad sustancial de oro, plata, tesoros, espadas finas y frutas del diablo saqueadas de la familia Kurozumi y los piratas bestia. Qué inmensa riqueza. Con dos millones de Pokécoins a su disposición, Dak había decidido previamente utilizar el dinero para mejorar sus propias habilidades, para no tener que depender siempre de los Pokémon. Quería que sus Pokémon vivieran sus propias vidas libremente en la isla Pokémon, haciendo amigos, encontrando parejas y formando familias, incluido Darkrai. Sin embargo, sin la fuerza suficiente, Darkrai nunca se sentiría cómodo al alejarse de su lado. Solo por esta razón, Dak necesitaba volverse más fuerte. Cuando los gerentes de la tienda y sus compañeros Pokémon se hicieron más fuertes durante los siguientes años, Sceptile y los demás pudieron retirarse y encontrar su propia felicidad. Primero, decidió usar Pokémonedas para mejorar sus habilidades psíquicas. Al gastar 600.000 Pokémonedas, el poder psíquico de Dak alcanzó instantáneamente el nivel 10, el máximo. Sin embargo, esto creó un nuevo problema. El consumo de energía era enorme. La energía actual de Dak podría sostener una batalla psíquica a máxima potencia durante solo unos 5 minutos. Esto era suficiente para las batallas dentro de este mundo, pero podría no ser suficiente contra Pokémon legendarios del mundo Pokémon. Las habilidades psíquicas ofrecían muchos usos, siendo el básico la telequínesis, capaz de destrozar a una persona. Pero esta era solo una aplicación básica, basada únicamente en el poder de la habilidad psíquica. Los niveles superiores permitían usos más sofisticados, como separar la personalidad de uno en una marioneta, similar a Sabrina en la serie Pokémon. Sin embargo, Dak pensó que era demasiado arriesgado intentarlo. Luego, Dak gastó 400.000 Pokémonedas en una lotería con la esperanza de mejorar sus habilidades de combate. Sacó una gran cantidad de dinero, vallas, suministros médicos, consumibles comunes y objetos raros, incluidas piedras de evolución, que almacenó en el almacén de la Alianza para su uso futuro. Entre los objetos raros, obtuvo varias megapiedras, aunque ninguna podía ser utilizada por su Pokémon actual. Aún así, serían valiosos en futuras subastas o como recompensas. Además de estos elementos, Dak obtuvo mejoras significativas en sus habilidades. El Aki de observación se actualizó al nivel 7, lo que aumentó su alcance y velocidad de reacción, y desarrolló un rasgo único debido a las habilidades psíquicas de Dak. Ahora se inclinaba hacia la visión del futuro y la lectura de la mente, similar a Katakuri y la reina Otoime. El Aki de armamento se actualizó al nivel 8, lo que le permitió dominar técnicas como endurecimiento, imbu y emisión. Esto le permitió a Dak atacar a los usuarios de logía y potencialmente combinar el Aki con sus habilidades psíquicas. Fruta puerta a puerta mejorada al nivel 7, permitiendo usos más avanzados como teletransportación y puertas que cambian de forma, limitadas solo por la imaginación de Dak. ¡Excelente! Estos Pokémon eran de calidad verde o azul, con unos pocos blancos, morados e incluso uno o dos de calidad naranja. Estos Pokémon, que a menudo luchan en la naturaleza, habían sido puestos al cuidado de Dak por el sistema. Si bien gestionar estos Pokémon sería un desafío debido a la actual falta de hábitats adecuados en la isla Pokémon, los beneficios superaron los inconvenientes. Con el rápido crecimiento de la alianza Pokémon y sus miembros, estos Pokémon salvajes proporcionaron una excelente oportunidad para que los nuevos entrenadores se vincularan con los Pokémon sin que Dak tuviera que comprar Pokémon adicionales para poblar el ecosistema de la isla. Muy bien, asignaré algunos Pokémon bien educados a la academia Pokémon para fines de entrenamiento, y en cuanto al resto, murmuró Dak, planeando mientras miraba su equilibrio. Saldo. 1 millón de Pokémonedas La construcción de la academia Pokémon y la compra de diversos equipos educativos costarían al menos 300.000 Pokémonedas. Se necesitarían otras 100.000 Pokémonedas para construir un estadio para el torneo de coordinación. La isla Yohin también requería centros Pokémon a gran escala e instalaciones de Pokémon, con un coste de unas 100.000 Pokémonedas. Los huevos Pokémon para los marines y el ejército revolucionario ya habían sido obtenidos a través de la lotería, cubriendo la mayoría de las transacciones. Dak también quería construir instalaciones no esenciales como un museo, una zona safari y una sala de clasificación de entrenadores en Ciudad Alianza. Sin embargo, estos planes requerirían más fondos que las 500.000 Pokémonedas restantes. Dak quería implementar un sistema estacional global en la isla Pokémon, lo que costaría 1 millón de Pokémonedas, pero los fondos eran insuficientes. Si bien el sistema geotérmico de Vegapunk aún no estaba completo, estaría terminado en aproximadamente 2 semanas. Una vez hecho esto, Dak esperaba mostrarles a todos un invierno nevado. Olvídalo. Usaré las 500.000 Pokémonedas restantes para mejorar el entorno natural que rodea a Ciudad Alianza. No podemos tener estos Pokémon salvajes sin hábitats adecuados, concluyó Dak. Fin del capítulo 159 Fin del capítulo 159 Fin del capítulo 159 ¡Gracias por ver!